Música Desde siempre fue hermosa como una reina la más preciosa Ella es encantadora y sensual, es una diosa sin igual Quiso bailar a los salseros ayer y ahora Con su voz melodiosa y cadenciosa Nació bella y candorosa, encantadora y sensual Con su voz melodiosa y cadenciosa Danza alegre y orgullosa, encantadora y sensual Ella es, ella es la salsa La salsa llegó, la salsa llegó para ti salsero La salsa llegó, la salsa llegó para ti salsero La salsa llegó, la noche adora y ardiente La salsa llegó, siente como te envuelve La salsa llegó, que rica salsa que así lo quiero Para que goza y baile y baile mi gente La salsa llegó, es muy coqueta y muy sensual La salsa llegó, llegó y pegó La salsa llegó, la salsa llegó para ti salsero La salsa llegó Para bailar mejor Para bailar mejor Con el pum, 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 pum Para bailar mejor Con el pum, 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 pum Para bailar mejor Con el pum, 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 pum